Vamos a hablar así rapidito del comunicado que salió ayer por el tema de que cierran a FIP, que la cortan. Y este video, bueno, no va a tener mucha edición porque la verdad que es muy cortito y lo tengo que sacar ahora, ya. Así que vamos a hablar un poco, le voy a compartir la pantalla y le cuento mi opinión. Bueno, veamos, comunicado oficial, 21 de octubre, el presidente informa que en el marco de reducción del Estado se eliminan estructuras ineficientes y se procederá a disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos a FIP. Y en base a esto se va a crear la Agencia de Recaudación del Control Aduanero, ARCA, GARCA para los amigos. Me da risa porque la verdad que este nombre está facilito para la joda. Y no me gusta, bueno, quizás sea cuestión de acostumbrarse después. Y dice, bueno, un organismo con una estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática. Básicamente, a FIP va a dejar de existir, se le cambia el nombre, se le pone otro nombre, bueno, por ahora va por ahí. Y bueno, lo que dice es que esta medida reduciera en un 45% autoridades superiores, 31% niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de 6.400 millones de pesos. Básicamente, van a reducir la estructura de la FIP, van a cambiar el nombre y van a tener menos empleados, que es lo que dice acá, que se va a desvincular a 3.155 agentes que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista. Lo que equivale al 15% de la dotación actual. Si uno se pone a pensar, básicamente es, cambian el nombre de AFIP y echan personas. Ese es el comunicado, o sea, está muy claro, no es que van a dejar de recaudar impuestos, van a dejar de controlar la aduana. Básicamente, echan gente y le cambian el nombre. Bueno, el otro párrafo dice que van a bajar el sueldo a varios entes jerárquicos, en este caso, el de la titular que cobra 32 palos al que cobra un ministro de la nación, 4 millones. Y va a pasar lo mismo con estos directores, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del ARCA? Bueno, la reducción del estado, eliminación de cargos innecesarios, profesionalización del ente, destrucción de circuitos corruptos, bla, bla, bla. En pocas palabras, ¿qué es lo que busca? Esto, bueno, que sea más eficiente, que sea más fácil pagar impuestos, que sea menos quilombo. Yo creo que van a ir apuntando para eso. Y acá, bueno, van a decir quién va a estar a cargo del ente y demás. Pero bueno, en conclusión, ¿qué tiene por finalidad este comunicado, esta acción? Bueno, básicamente es cambiar el nombre y echar gente. Creo que es esa la finalidad que tiene. Porque, a ver, al menos en el corto plazo, ¿no? Puede ser que después cambie un montón de cosas y demás. Pero en el corto plazo es simplificar la estructura y cambiarle el nombre. A ver, ¿hay un montón de cosas que se pueden hacer bien? Sí, obviamente. Me gustaría que cambien un montón de cosas. Me gustaría que simplifiquen. Si realmente van a cumplir esas cosas, es buenísimo. Porque no está mal pagar impuestos. El problema es que sea difícil y que sea muchísimo. Entonces, si vos tenés un sistema que funciona bien, que es facilito y que está bien simplificado. Bueno, bienvenido sea. Pero en líneas generales, yo creería que no cambiaría nada. El monotributo debería seguir existiendo. Facturar va a ser la misma forma. De hecho, la página de AFIP sigue funcionando y sigue teniendo el nombre. Al menos al momento de grabar este video. Después capaz que cambia. Pero no se alarmen porque no va a cambiar mucho más que el nombre. Al menos en el corto plazo. Después, bueno, puede ser que cambien un montón de cosas. A ver, para cambiar los impuestos. Para cambiar un montón de cosas. Eso tiene que ir al Congreso. Tiene que hacerse una ley. Se tiene que debatir en el Congreso. Y es un quilombo. Así que, para que se queden tranquilos. No creo que nos afecte en prácticamente nada. Salvo que seas uno de los empleados de AFIP que van a estar desvinculados. Pero a todos los mortales, la verdad que lo único que cambia es el nombre. Al menos en el corto plazo. Pero después, bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro. Dejame un comentario a ver si te gustaría que ahonden un poquito más en estas cosas. ¿Qué te parece a vos esta medida? ¿Está bueno? ¿Está mal? Los leo siempre. Y si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en el próximo.